La inteligencia artificial llegó para quedarse en todos los sectores. Los recursos humanos no son la excepción. Cuatro expertos en su uso enfocado en RH compartieron su experiencia en el panel Talento Sin Límites, la inteligencia artificial para recursos humanos, organizado por Manpower Group. Tania Arita, directora de reclutamiento, moderó a los panelistas, quienes compartieron con los asistentes dónde está RH respecto a la inteligencia artificial. Ya no es nada más usar la inteligencia artificial, sino saber cuáles son las mejores maneras de usarlo y para qué los vamos a usar. Esta inteligencia artificial no es una tendencia ya, sino una regla obligada. Algo que tenemos que hacer suceder dentro de nuestras empresas para poder seguir siendo competitivos. Y si hoy no lo tenemos todavía instaurado dentro de esas áreas de gestión de talento, ya vamos muy tarde. ¿Cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial al integrarse al reclutamiento y la nómina? Uno de los obstáculos que siempre tenemos para que nos compren la idea de incluir inteligencia artificial o este tipo de herramientas en nuestros procesos es cuánto me va a costar. Pero si yo me pongo a ver el beneficio que voy a tener contra el costo, que era un poco lo que decía, realmente es mucho más lo que voy a recibir que lo que voy a dar. Y también entender que la inteligencia artificial aprende como aprendemos nosotros. Si tenemos que tener o asumir esa curva de aprendizaje que a lo mejor asumimos con un colaborador nuevo, con este nuevo colaborador nuestro que es la inteligencia artificial. La tecnología les iba a venir a apoyar y no les iba a quitar su trabajo porque había mucha resistencia por parte de ellos y entonces el discurso fue resaltar los beneficios de adoptarla para que ellos vieran cómo podían apalancarse de ella y automatizar las actividades que ellos podían dejar de ser manuales y entonces el tiempo poder destinarlo a actividades que aportan de mayor valor. El papel de la inteligencia artificial para predecir tendencias y necesidades a futuro a través del aprendizaje automático. El software y los modelos, los algoritmos van a ir aprendiendo conforme nosotros los alimentemos. ¿Qué significa alimentar? Es entrenar tu modelo. Así como entrenabas a la gente a capacitarlo, al proceso para que hagan las funciones que tú quieras. Va a pasar que tú vas a hacer poesía con tu job description, a hacerle la carta a los reyes. Necesito un candidato que sea A, B, C, D, E y F. Y entonces te van a llegar esos 100 postulantes y esta inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a tener esa capacidad de hacer un análisis rápido en donde mida el grado de adecuación que tienen esos candidatos postulantes con esa job description que tú plasmaste para poder encontrar ese candidato. Y entonces de esos 100, a lo mejor te vas a poder focalizar a esos 10 que la inteligencia artificial te dice que cuentan con la mayor parte de las características que tú necesitas para ahora sí realizar el trabajo que a ti te toca hacer. También nos contaron sobre cómo asegurar que los datos de candidatos y clientes se mantengan seguros cuando se implementa la inteligencia artificial en RH. Nosotros lo que le proveímos al proveedor fue que nos diera certeza del buen uso de esta información. Ellos tienen y se apegan a todo lo que es GDFR, entonces es la manera en la que nosotros lo hacemos y así le damos certeza justamente al candidato del buen uso de su información. De hecho, cuando ellos autorizan el manejo de esta al aceptar el aviso de privacidad de la compañía, siempre tienen la facultad de poder darse de baja y de manera automática sus datos son eliminados del servidor. Tenemos una área específica para validar todo este tipo de cuestiones. Yo creo que aquí la recomendación como tal es que siempre haya esa validación. En el caso de nosotros lo hacemos periódicamente para asegurar que lo que nosotros queremos cuidar de cara a la empresa y de cara a la información del candidato, pues se mantenga en resguardo. Este y otros temas de vital importancia para los recursos humanos son abordados por Manpower Group y expertos del sector quienes comparten su conocimiento y mejores prácticas para potencializar en las organizaciones el talento sin límites.